Yo me llamo Rebeca Serna, tengo un blog de viajes que se llama Viajeros 3.0, en el que intento ponerse lo fácil a la gente que quiere viajar, sobre todo a cualquier zona de España, y llevo seis meses descubriendo La Rioja, gracias a un concurso que planteo Minube junto a La Rioja Turismo. Durante estos seis meses he querido dar una vuelta de tuerca a lo que suelo hacer como turista. He querido descubrir no solamente espacios naturales en los que suelo hacer en casi todos los sitios, sino descubrir ciudades, su gastronomía, sus museos, la pequeña ermita que está perdida en un pueblo, el gran museo moderno que tenemos cerca de la gran ciudad, un poquito de todo, porque ser descubridora es un poquito más que hacer lo que uno suele hacer. Hay que ponérselo fácil a los que vengan después. Para todo aquel que le guste la fotografía, La Rioja es un auténtico paraíso. Tenemos unos contrastos de colores en bosques, en alledos, en ese mar de viñedos impresionante que hay por toda La Rioja. Me he querido centrar mucho también en el turismo experiencial, el turismo activo. La Rioja ha supuesto para mí mi primera vez en muchas veces. Ha sido la primera vez que he podido montar en Globo, la primera vez que he montado en Segway, también súper divertido. Y invito a cualquier persona que venga a descubrir La Rioja que se atreva con estas primeras experiencias. Hay muchísimas opciones y todas muy divertidas. ¿Te gusta o no te guste el vino? La Rioja es vino y su historia va a estar ligada al vino para siempre. Se pueden hacer muchísimas actividades en torno al vino para conocer estas tradiciones que han tenido los riojanos durante toda su vida. Puedes conocer a gente joven muy comprometida con las tradiciones de sus abuelos. Se pueden hacer muchísimas actividades en torno al vino sin que tengas que ser un experto catador ni un experto conocedor del mundo etnológico. Yo a un viajero que quiera venir a La Rioja, que quiera hacer un primer viaje de descubrimiento, le diría precisamente eso, que descubra, que se deje un poquito llevar. Es increíble la cantidad de pueblos bonitos que hay, que no están en guías, que no están en internet. Y lo más bonito es sentirte descubridor, como yo me he sentido estos meses. Yo creo que mi relación con La Rioja, que ya venía de muy atrás, pero no de esta forma, va a ser ya para siempre. Me parece que no voy a dejar nunca de volver. Me he dejado tantas cosas por el camino que mi relación con La Rioja ha comenzado ahora, pero va a durar para toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!